En el pecado, junto a mis compañeras, perdida la verdad Andaba por las calles, perdida la pobreza Que es la que nos lleva a la infelicidad Así pasaba el tiempo y pasaron los años Mi vida era un tormento de odio y de rencor Por parte de un cariño que los míos me habían negado Sin fe, sin esperanza, te hiciste con traición No conocí el amor, pues nadie me lo había dado Y sin tener piedad, a muchos les daño Por eso cuando alguien me presentó a Cristo Le dije un anhelo, Señor, hazme llorar Señor, hazme llorar, porque llorar no puedo Es que en mi corazón no ha nacido el anhelo Nunca pude sentir ese amor dulce y tierno Que sienten esas almas que conocen a Dios ¡Gloria a Dios! 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 Ha nacido el anhelo, nunca pude sentir, ese amor dulce y tierno, que siempre en esas almas se conoce a Dios. Señor, hazme llorar, porque llorar no puedo, es que mi corazón, no ha nacido el anhelo, nunca pude sentir, ese amor dulce y tierno. Que siento en esas almas, que conoce a Dios. Señor, hazme llorar, porque llorar no puedo, es que mi corazón, no ha nacido el anhelo, nunca pude sentir, ese amor dulce y tierno, que sienten esas almas, que conocen a Dios. ¡Gloria! ¡Gloria! Mi alma adora a Dios, eso fue lo que Cristo hizo conmigo, me sacó de los vicios, de las drogas, cuando ya yo pensaba que no había esperanza. Un día que quería quitarme la vida, y quitarle la vida a mis hijos, en un cuarto, cuando iba a cometer el acto, de repente cayó el poder de Dios sobre mi vida, caída y desplomada al piso. ¡Santo! 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 Me hacía llorar, yo que nunca lloraba, yo no lloraba porque era rebelde, yo no lloraba porque me la pagaba, porque yo me vengaba, yo a nadie me hacía llorar. Pero cuando Cristo cayó sobre mi vida, Cristo vino a mi corazón, que caía el piso desplomada, y solté lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas, de una manera que no podía contenerme. ¡Gloria! Hací a Dios y Cristo libertó mi vida. El testimonio mío es grande, pero es largo. No puedo testificar mucho ahora, porque tenemos un programa. Gloria a Dios, pero quiero testificarle que solamente Cristo rompe las cadenas del pecado, que solamente Cristo rompe las cadenas de los vicios, que solamente Cristo rompe las cadenas de amargura, Cristo sana el corazón herido, aleluya, si tú le das la oportunidad al Señor, el Señor hace cosas grandes en tu vida. Que Dios te bendiga y a esta hora vamos a...